Porque antes, pues en nuestros tiempos, todavía mamá, papá, por estos tiempos así frescos, se traían a todos los niños al patio, arranca esta hierbita y siembrale aquí, siembrale allá, lo enseñaban, pero ahora ya no. Nos hemos agarrado de que el muchacho es moderno, de que el muchacho no le gusta, y nadie sabe sembrar, es muy raro el joven que quiera sembrar o que pueda o sepa. El Jardín Cojima, el Cojima, el apellido, es el apellido de un bisabuelo que llegó hace como unos 100 años y llegó aquí a la cuenca del Papaloapan y no estuvieron para nada desconectados de este rollo de la naturaleza y también de un desarrollo mejor tal vez que traían en sus ideas, que obviamente no pudieron concretar en Japón por cuestiones políticas, conflictos y esas cuestiones. Entonces así surge el Jardín Cojima, siendo un jardín el espacio donde la gente se pueda integrar, es decir, la comunidad donde se puede integrar la comunidad para poderles transmitir ideas, experiencias. Y pues como lo decía, el camino es el son jarocho para llegar a esa gente. También tenemos una cuestión con las tortugas, las plantas, el plástico, hacemos también papel de reciclados, dulces, una serie de actividades que fortalecen nuestro servo cultural, nuestra tradición oral. Estamos en Otatitlán, Veracruz, es un pueblo de la margen derecha del río Papaloapan, un pueblo prehispánico, con toda esa carga de historias y de energías que pasan a través del tiempo. Por la feria, por el Cristo Negro, por su iglesia, es un pueblo bastante famoso, por llamarle de alguna forma. Surgimos como taller en la Casa de Cultura, con la idea de reconstruir esos espacios que se habían perdido. El formato básico somos seis personas. Está Diego Almazán en la jarana tercera, está Martín, mi carnal, Yasuo, en la guitarra leona, o el bajo. Está mi carnal también, José Mixumori, en la jarana tercera. Está mi esposa en la jarana segunda, está mi hijo en el pandero. Y yo que llevo el requinto. Formo parte del grupo Yacatecutli también. Soy también maestra de Jardín de Niños, entonces como que combino mis dos actividades, el trabajo en el Jardín de Niños, y en mis tiempos libres, en los fines de semana, me dedico a tocar, a dar talleres con el grupo Yacatecutli. Yacatecutli es el dios de los mercaderes, es el dios de la nariz grande. Nosotros tomamos el nombre porque representa parte de nuestra tierra. Yo asistía en ocasiones a algunos eventos, encuentros de jaraneros en esos entonces, y pues veía que había más grupos, y cuando me enteré que había otro grupo, aquí en mi mismo pueblo, en el que yo tocaba, o sea, en la Casa de Cultura, pues acudí a ellos, acudí a Julio, que fue la primera persona así de Yacatecutli que conocí. Y el proyecto del Jardín Cojima básicamente descansa en las espaldas de Martín y de José. Nosotros lo apoyamos dando los talleres de requinto, mi esposa el de zapateado, y en algunas ideas o direccionando algunas cosas que, bueno, que ya nosotros ya vivimos, y comentándoles a ellos los posibles errores en los que podrían caer, o por dónde van los aciertos y todo. Mi apoyo consiste en la cuestión de los talleres de zapateado, que es lo que a mí me compete ahí en el jardín. Yo voy y apoyo con mi taller de zapateado, y a veces en algunas ideas que hay que aportar ahí al jardín. ¿Qué les parece si practicamos el agualupe? No, pero todas de montos, no, vamos a ir pasando de paredes. Miren, ¿saben qué? Miren, ella, Namibia y Vanessa, que ya lo han practicado más que ustedes, se van a ir subiendo con ustedes. Van a ir pasando de una en una con ellas, ¿saben? A ver, este, comienza, comienza. Vente, Melita. Yo quiero. Comienza, todas van a pasar, todas van a pasar. Mocita, pásale. Mocita, pásale. Analizando un poco el medio ambiente, observé también que estaba muy deteriorado, ¿no? Y decidí comenzar a cobrar con plástico, con botellas de plástico que en las calles, bueno, en esos entonces era abundante, porque creo que ahora ya la cantidad ha disminuido considerablemente, ¿no? Para mí está perfecto, porque, pues aparte de que, o sea, no hay el pretexto de que no los voy a mandar porque no tengo dinero, ¿no? Ese sería un buen pretexto para uno. Pero, pues en este caso, ayudan, cuidan, ahora sí que el medio ambiente, y pues es algo que les sirve. También eso entra dentro de los proyectos ecológicos, que sirve para limpiar la comunidad y para limpiar al planeta a la vez. O sea, limpiarlo de basura, de todo lo malo. Y a la vez, este, beneficiarlo para el Jardín Cojima, ¿no? Porque ese plástico se recolecta, lo que hay en las calles y todo eso en costal. Ya cuando se recolecta, lo se vende para sostener al jardín. Esta semana que pasó, me dio mucha risa que un niño dijo, es que ya casi no hay plástico, maestro. Todo mundo, todo mundo en la calle lo anda, anda recogiendo. Ve uno a los papás recogiendo el plástico. El plástico fue una, fue una buena ocurrencia de mi parte, creo yo. El decirle a la banda, ¿no? Oye, mira, te tenemos que enseñar el son jarocho, pero no te podemos cobrar porque es algo que nos pertenece a todos, ¿no? Estoy en contra de lucrar con el son jarocho y estoy en contra de esas personas que lucran con el son jarocho de esa manera tan cruel, ¿no? Nos dimos cuenta que la música es como el camino para llegar a la gente, ¿no? Para poder, este, transmitirle muchas cosas, experiencias, este, ideas, sentimientos, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Que es un proyecto comunitario, que, este, a la vez ecológico también, que no nada más enseña el son jarocho, sino también es para hacer conciencia infantil de nuestro planeta y de todo eso, para cuidar el ambiente. Hasta la lengua me falla al pregonar este son Ya no vemos guacamayas por la contaminación Vuela, 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 vuela por los montes Buscando nuevos caminos más allá del horizonte El acuario fue hecho, pues, con... Para matar dos pájaros de un tiro, como decimos, por la zona, ¿no? Una, pues, recolectar tortugas y evitar que se las coman, evitar su extinción Estamos, este... Pues, experimentando aquí para ver su ciclo de reproducción y todo, ¿no? Eso es en un sentido y es algo muy importante a nivel ambiental, ¿no? Pero también están las tortugas en el sentido de que fueron un atractivo más para que los niños se quedaran realmente aquí, ¿no? Porque una jarana pareciera que no, pero una jarana por sí sola en esos entonces no era suficiente para que un niño estuviera en contacto con todas estas ideas, ¿no? Entonces les tuvimos que meter más ideas, sobre todo llamativas, y que a ellos les llamara mucho la atención La dinámica está basada en los desechos orgánicos del jardín El jardín Cojima De allí, este, los bichos de las tierras se comen todo eso como las hojas de los árboles, las plantas, las ramas, todo eso se lo comen unos bichitos y ya de allí se hace, este, como una tierra así, pero ya está originada con mucho, ¿cómo les diré? Con mucha fortaleza que hace que la planta, este, la arranques y la siembras en esa tierra nazca y haga híjula La composta no es complicada de hacer, es solo buscar un recipiente y adecuarlo para que las hojas no se derramen a los alrededores y esperar unos meses a que se pudra Sí, porque es, este, como un acuario de agua dulce pero está basado con especies de, de esta región, del río Papaloapa y esto es como, como para que no se acaben, este, los, los cuiles, la mujer blanca todo eso para que no se extinga también pasa que las tortugas, las agarras también en el río, así, pescando y en vez de echarlas otra vez, te las pepenas, no, te las como, te las quise y va para adentro Este, es importante tocar el son jerocho porque es algo como si fuera un ave un ave en peligro de extinción, obvio que el son jerocho está en extinción como un ave o un animal y así está el son jerocho Bueno, yo a mi hija la llevo desde hace como unos cuatro meses empecé a llevarla, porque a ella, pues, le gusta mucho ahora sí que iniciativa más de ella que de nosotros Ahora sí que la participación de nosotros fue de colaborar y apoyarnos a ellos ha habido eventos, hubo un evento el año pasado que, este, vinieron de otros lugares y nos cooperamos para, pues, no, ahora sí que no mucho, pero, pues, se hicieron tamales pues, agua, refrescos y, pues, dulces y, pues, todos cooperamos para, para que no saliera de ellos, ¿no? O sea, es muy bonito, es una tradición de México, ¿no? Es una música que viene desde las raíces de nuestros antepasados, ¿no? Que la han dejado en generación en generación pero que casi últimamente se ha estado acabando y, pues, yo estoy más o menos en el proyecto de rescatar esa tradición para que se siga Primero le empiezo a dar las notas, ¿no?, básicas, que es el Do, Fa y Sol Ya después de que se las doy las practicamos, las practicamos, las practicamos Y las practicamos así muchas veces, ¿no? Hasta que se lo graben bien, donde está Do, Fa, Sol y que puedan cambiar rápido, ¿no?, de pisadas, de notas Y, este, ya después les enseño un son Y yo empiezo a veces con el pájaro Q o con el colá Son lo que siento que son sones fáciles para los niños Hace 10, 11 años yo estaba aprendiendo Después tuve la oportunidad de ir a enseñar a otras personas Y, pues, ahora tenemos la oportunidad de compartir Todo eso que hemos recogido a través de estos años Y compartirlo y regarlo aquí en Jardín Cojima, ¿no? Eso yo creo que, pues, no tiene comparación, ¿no? Es lo mejor Pero debemos de conservar esa música que es nuestra Esa música que es impresionante, maravillosa Que es el Son Jarocho y que en particular me gusta un chingo Me gusta bastante, ¿no? Me gusta ver a todos esos señores tocando Son Jarocho en la tarima Viejos de pasos de 70, 80 Hay uno de 90 y tanto que es el Don Negro Tadeo Entonces te da ánimo, te dan fuerza para seguir en esto Te dan muchas fuerzas ver a una persona así Con demasiada, con mucha edad Y que aún sigue bailando, ¿no? Sigue con unas fuerzas impresionantes Para seguir tocando el Son Jarocho Yo me lleno de todo eso Me lleno de toda esa fuerza De toda esa vibra así, también bien bonita Que a veces se encierra así en el fandango ¡Gracias! 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 Lo único que nos queda es luchar por ello Y que la gente que observe y vea este video Y vea y o esté presente o tenga la fortuna de estar en nuestras actividades Pues que a la vez también lo transmitan, ¿no? Es ese gozo que aquí se siente al entrar al jardín Y nuestra meta dentro de unos años Es cambiar la conciencia de la gente, ¿no? Mediante la cultura, que es el camino, para llegar a eso A ser totalmente independientes, ¿no? Tal vez ideológicamente Llegar a crear una identidad verdadera, ¿no? Que es lo que nos hace falta para cambiar Todo lo cruel que se vive hoy en el mundo, no nada más en México, ¿no? En el mundo ¡Gracias! Música Sí, mientras yo sepa lo que soy, lo que también nos pertenece y todo eso, también puedo escuchar otras músicas del mundo, ¿no? Como dijera, pero sí, es importante saber lo que nos identifica como mexicanos. Música 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 para ayudar en algo. Música Ay te pido, te pido, ay te pido, te pido de corazón que se acabe la boda, que se acabe la boda y el gondo soga y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba, y arriba yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero. Gracias por ver el video.